Bueno, eres una chica con mucha autonomía, muy independiente. ¿Esta autenticidad la reflejas también en tu forma de vestir? ¿Sigues modas o vistes como quieres? Yo la verdad es que de moda lo que es entender, pues tampoco. Pero bueno, de alguna manera siempre seguimos la moda, ¿no? Porque a no ser que te hagas tu propia ropa a mano, es imposible no seguir la moda. Pero tampoco me preocupo en exceso. Pero, no sé qué decirte, este año igual he visto más colorido, soy muy presumida, me gusta mucho echarme rimel y, qué sé yo, colorete. ¿Quizás un estilo pop, como has dicho antes, reflejado en tu ropa? Quizás un estilo pop reflejado en mi ropa, pin-up, vintage... ¿Te sientes identificada con esas etiquetas o tampoco quieres etiquetarte en la moda? No, es que, o sea, sí, pero no... Me puedes etiquetar según el día, cómo me levante, porque yo soy muy así. Yo según el, hoy me apetece tal, pues hoy tal. ¿Hoy me apetece de cuál? Pues más hippie. Pues mañana más pin-up. Y pasado más... Chándal. Chándal no. Chándal no. No lo sé, depende de cómo me dé el día. Es algo que no me preocupa demasiado. Verme bien y sentirme a gusto y ya está. Pues como voy ahora, se va muy bien con vaqueros. Azulito a juego con los ojos también. Sí, me queda bien, ¿no? Muy bien. Oye, ya para ir zanjando y acabando esta entrevista en Vekia, ¿con qué canción cerrarías esta entrevista o que no nos la vaya a cantar? Pues hay una canción que... Europe's Divine Celebration. ¿Cómo va a ir a Eurovisión? No. Hay una canción que voy a cantar un cachitín. Bien. Es una canción importante en mi vida, que fue la que canté en la Gala Cero y que fue a la que mucha gente hace referencia, gente que me sigue, que apoya mi carrera, que siempre dice, pues yo te vi en la Gala Cero. Estaba a Cero cantando Smile y desde entonces me enganché al programa, tal, no sé qué. Así que bueno, pues va por ellos y así os canto a vosotros también. A ver si me sale la voz después de la siesta. Con todos nosotros en Vekia, Virginia Maestro. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll goodbye. If you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Y por algo yo la boté para que ganase. Muy bien. Se me ha puesto la piel de gallina. Qué directazo. Eso es por el frío rociero. Eso es por vosotros que me tenéis mucho cariño. Estoy calentando. Flipo. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieres lanzar a los usuarios antes de despedirte? Pues nada, que disfrutéis del día, que mucha música, que vayáis a conciertos y que sonríáis mucho y que muchos besos.